GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento. En franca recuperación el turismo asegura OCB. Un panorama muy distinto es el que refleja el sector turístico de Piedras Negras al cumplirse un año de la contingencia del COVID, la cual ha dejado serios problemas principalmente en salud y en lo económico, pero afortunadamente las cosas van en franca recuperación. Al respecto, Norma Treviño, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, detalló que el tema de la ocupación hotelera se cuenta con un 41%, cifra muy buena y de la mejor en todo el estado, señalando que durante los primeros meses de contingencia cayó hasta en un 14%. La presidenta de la OCB consideró que para la siguiente temporada vacacional de Semana Santa las cifras irán mejorando, ya que se ha tenido avance en la vacunación, además de lo que los contagios van disminuyendo y por ende se han aperturado más giros comerciales. Inicia el miércoles el pago del 68 y más. A partir de este 17 de marzo inicia nuevamente el pago del programa federal 68 y más para los beneficiarios de Piedras Negras, en el que será lo correspondiente a dos meses lo que se entreguen atendiendo las indicaciones del presidente de la República, ya que ante el proceso electoral que se avecina, se busca que este apoyo no se malinterprete. Margarita Villa, responsable del programa, indicó que serán las instalaciones del DIF municipal donde se realiza el operativo, ya que habitualmente se utiliza el CONALEP, pero en estos momentos se encuentre ocupado debido a la campaña de vacunación que se desarrolla en el inmueble. Serán los meses de abril y mayo y junio y julio los que se entreguen a las personas que deberán acudir de acuerdo a cómo les corresponda en la calendarización previamente establecida, iniciando con quienes su apellido inicie con la letra A en punto de las 10. 3. Podría ser Piedras Negras sede de los Juegos CONALEP. Se anunció oficialmente que este 2021 sí se contará con la edición de los Juegos Nacionales CONALEP, los cuales tuvieron que ser suspendidos en 2020 debido a la pandemia, que afortunadamente va en decadencia con menos contagios. Al respecto, la directora del Instituto Estatal de Deporte, INEDEC, Alina Garza, comentó que tanto entrenadores como atletas estarán de nueva cuenta en competencia buscando obtener sus metas, por lo que en cuanto a lo administrativo se deben ir proyectando las distintas fases eliminatorias. La titular detalló que ante tal noticia, Coahuila levantó la mano para ser sede de algunas disciplinas según la infraestructura con la que se cuenta en el estado, y cuando se lo cuestionó se aprovecharía el centro acuático de Piedras Negras. Respondió que se podría desarrollar clavado, waterpolo y nado sincronizado. 4. Tráiler en vista y coche familiar Varios integrantes de una familia que viajaban a bordo de un automóvil tipo sedán se llevaron un enorme susto. Luego de ser embestidos por un camión de carga que perdió el control sobre la carretera federal 57 en el tramo libre de Nueva Rosita Allende, a la altura de la cuesta de Las Codornices. En el auto afectado viajaban un hombre y cuatro mujeres, de quienes no se revelaron detalles, y pese a lo aparatoso del accidente no hubo personas heridas, solo cuantiosos daños. El operador del tráiler aseguró que otra unidad le cerró el paso, y al tratar de evitar el impacto se salió del camino, estrellándose contra la parte lateral del vehículo que circulaba en sentido opuesto. Van cuatro a elección interna de Morena para candidato a Alcaldía El Partido Movimiento de Regeneración Nacional presentó a los cuatro aspirantes que buscarán obtener el beneficio de contender por la Alcaldía de Piedras Negras, así lo informó el doctor Víctor García Mejía, consejero nacional del partido. Los aspirantes son la señora Lucy Martínez, el señor Vicente Quirarte y los empresarios Carlos Jacobo Rodríguez y el presente y el actual alcalde de la ciudad, Claudio Bres, quienes intentan ser candidato para el proceso electoral constitucional del próximo 6 de junio por Morena. García Mejía señaló que el proceso para seleccionar al candidato será mediante una encuesta interna que se realizará antes del día 22 de marzo. Continúe informándose en GMN. Pasión por informar.